Tejado, mi país Crucé anoche en la frontera Nadando en un mar de muertos Poco equipaje, solo sus recuerdos Tras los sueños, el futuro siempre es incierto Una foto de carne, solta sobre el mar desierto Pronto alcanzaré la costa Donde empezaré de nuevo Esa vida con futuro Que en mi país me vendieron Vente para Europa, estará genial Curro y vivienda, no te faltará Vente para Europa, podrás prosperar Todos tus derechos se respetarán Más allá, porque te has ganado Y o booste el 12-12-135 Vente para Europa, estará limpio Y o si te faltaba Vente para Europa, estará limpio Vente para Europa, no te faltará Y o si te faltará Del 1 alasむ Aquí soy carne de cañón Policía, mafia de la inmigración Vivo en un cien, como me la clavo el patrón Mientras, al otro lado de la verja Alguien dispara, sabrá una patera Es mi familia, no puedo llegar Y no hay coronas en el mar Coronas en el mar Coronas en el mar Coronas en el mar Coronas en el mar